Esta noche es la que no terminan jamás Es más cuando te necesito, mi amor No quedaría por vivir contigo, terminar la noche en tu abrigo No quedaría por vivir contigo, hoy tú no puedes mi amor prohibido No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Desde Santa y para toda su gente, esto es lo nuevo de Armando Barceló Esta noche es una más que no estás conmigo Siempre siento que me trañas como yo Esta noche es la que no terminan jamás Es más cuando te necesito, mi amor No quedaría por vivir contigo, terminar la noche en tu abrigo No quedaría por vivir contigo, hoy tú no puedes mi amor prohibido No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No quedaría por vivir contigo, terminar la noche en tu abrigo No quedaría por vivir contigo, hoy tú no puedes mi amor prohibido No puedo vivir sin ti Escúchalo No puedo vivir sin ti Escúchalo Gracias por estar conmigo